La inclusión de Caicedo por lesión, generamos como una especie de más agresividad y más dinámica en la mitad de la cancha, más recuperación de pelota y le dimos toda la responsabilidad a los delanteros, a los ofensivos de llegar. Creo que el equipo intentó, yo creo que aquí hay que aplaudir la voluntad y la vemencia del equipo para buscar gol. Creo que se crearon dos o tres situaciones claras de gol y pienso que enfrentamos un equipo que ha sido bien importante en el campeonato. No es fácil, no es fácil. Intentamos ganar pero no se pudo. Ahora hay que ir a Barranca con el ánimo de hacer un gran partido. No sumamos de a tres ninguno de los dos y por ende también estamos ahí cerca. Bueno, ya no es todo a nosotros. Buscaré la posibilidad de sumar en el partido de allá. Yo quiero hacer dos cosas más. Yo creo que aquí la mano que para mí me parece una jugada que normalmente pita en penalti. Normalmente pita en penalti, no sé por qué a nosotros no, pero siento que a veces las decisiones no son favorables. Yo sé que los árbitros tienen sus días, a veces no es la intención, pero sentimos que una jugada clara para poder, yo no sé, la de Tobar también me pareció que el jugador estira la mano, no las he visto bien. Pero de resto ahí se tornó un partido muy interesante con dos equipos que quieren ir hacia adelante. Nosotros creo que mejoramos en la posesión, en la búsqueda de gol. Desafortunadamente no encontramos y concretamos algunas situaciones claras que hubiesen podido darnos la ventaja. Hola, buenas noches. No, yo pienso que el equipo hizo un muy buen trabajo. La verdad, el equipo en todas las líneas se vio bien. Las opciones más claras del partido las tuvimos nosotros, la tuvo Darwin López y la tuve yo con la izquierda. La cerramos, pero este fútbol hay que seguir levantando la cabeza. Hoy hicimos un muy buen partido, el resultado no fue favorable para nosotros porque estábamos de local, pero igual el equipo se vio bien en todas las líneas, como te digo. Ahora queda ir a Barranca a plantear un muy buen partido y con el poder de ir a entrar en los tres puntos y seguir soñando con la final. Paulo Paz, de Caracol Radio. Profe, buenas noches. Jesús, buenas noches igualmente. Profe, algo muy puntual. ¿Cómo pensar el partido precisamente frente a Alianza allá? Porque se tiene que ir a buscar los tres puntos sabiendo la disposición que tiene Alianza, sobre todo en el frente de ataque, un equipo muy rápido, teniendo esa previsión. Y para Jesús, Jesús, en esa que le quedó, que alcanza a dar la vuelta, venía con efecto el balón, no lo pudimos ver bien, pero estaba habilitado, tenía la posibilidad de definir qué pasó en esa jugada, para que nos cuente. Gracias. Pablo, buenas noches, un saludo para ustedes. Creo, digamos que hay que esperar un poco cómo está la gente. Es decir, digamos que esos partidos tan seguidos, el haber jugado a esa hora en Río Negro, hoy salió Roa cargado, siempre, digámoslo así, que generan de pronto una carga física de masa en los jugadores. Vamos a revisar qué tenemos y después hay que ir precisamente a lo que usted decía, hay que controlar ese tres de la mitad de ellos y controlar también, creo que hoy se hizo un control muy bueno sobre los jugadores rápidos de ellos. Yo no vi ni Angulo, ni vi a Torres con, de pronto Torres un poquitico, pero Mafla estuvo bien atento. Sabíamos, lo habíamos observado. Seguramente ellos van a ser los titulares allá ese día. No va a estar Colpa, creo que completó cinco tarjetas. Y bueno, vamos a mirar a ver cómo está el grupo y vamos a tratar de plantear un partido, un partido como siempre, para equilibrar, digamos, líneas y para pensar también en hacerles daño. Es que hoy hubo tres, cuatro opciones claras donde pudimos y nos vamos a enfrentar otra vez y seguramente que ellos van a tener el mismo respeto que nosotros le tenemos, lo van a tener con nosotros porque López, López ganó muchos duelos, porque Adrián en el primer tiempo, a pesar de que se resbalaba demasiado, tiene también, Darwin entró y creó tres situaciones claras de gol. O sea, creo que se nos acaban las fechas a ellos también y va a ser un partido parejo. Ellos van a necesitar ganar para poder aspirar a clasificarse también. Y en ese orden de idea nosotros también tenemos que hacer un partido bien inteligente y poder también proponer porque necesitamos también los tres puntos. Yo pienso que en esa jugada me aceleré un poco. Hay que ser autocrítico y reconocer los errores. Controlé bien, la verdad controlé bien el balón y cuando me giré me aceleré un poco. Por eso no pude hacer el gol, se puede decir así, porque estuvo muy clara la jugada. Pero bueno, hay que levantar la cabeza y mejorar. Esteban Zambrano, a costa de Resenes. Se prepara Juan Ignacio Ceballos, del Radar del Sol. Gracias. Buenas noches, profe. Para Chucho también. Profe, dos consultas que quiero hacerle del desarrollo del partido. La primera es, ellos hicieron una referencia muy cercana sobre Estacio, en los primeros minutos. Empezó Estacio como enganche, usted lo sacó un poco a la banda y mete Moreno por dentro, ¿no? A jugar con dos puntas, casi, ¿no? Cree que el equipo se acomodó mejor ahí, aunque Estacio no tuvo realmente un buen partido, no estuvo sensible hoy con la pelota. Y la otra, profe, ¿por qué sacó a Moreno? ¿Me podría explicar esa modificación? Si había sido importante en las acciones de juego cuando jugó por banda y estuvo por dentro también. Y para Chucho, ¿qué reflexiones les quedan frente al tema de la definición, de la conclusión de las acciones de juego que se generan? Gracias. Sí, Esteban, buenas noches. La primera pregunta, digamos que Adrián no estaba haciendo un gran partido. Yo sentía que como ellos estaban replegados en esa línea de mitad de acá, sentía que él no tenía mucho espacio para hacer sus jugadas clásicas. Sin embargo, tuvo dos, trece remates de media distancia que los tiró a cualquier lado, pero es, digamos, hubiese, hubiéramos querido que hubiese empalmado como él siempre empalma. Entonces, al ver esto, yo lo tiro al costado y creamos, digamos, con dos delanteros, con dos delanteros la posibilidad de tener más ocupado un poquitico a los dos centrales. Y sí, hubo un minuto en donde se dio una posibilidad de gol para el control de Daniel, se le fue un poco larga, pero fue como por ayudar, digamos, un poquitico a darle un aire a Adrián de que recibiera un poco más con espacio y pudiese tener más posibilidades. Digamos que de todas maneras nosotros hemos querido rotar, digamos, esas posiciones. Daniel ha jugado de nueve también, Adrián ha jugado de ahí por fuera, pero era por el tema de la densidad de jugadores que había en la mitad. Y lo de Daniel Moreno, pues mira, yo, digamos que son decisiones tácticas, tal vez, estaba pensando en el tema de que él jugó en Río Negro. Yo no lo veía así como usted lo vea, de trascendente, ¿se me entiende? Había, digamos, que sacar y renovar un poquitico ese tema de los jugadores. A veces él creo que jugó 65 minutos y no estoy más, de pronto más, pero en 65 minutos tuvo tiempo para darnos todo lo que podía hacer, tratar de cambiar un poco. Yo pienso, y voy a hacer un énfasis ahí, que los cambios nos ayudaron. Lo de Caicedo, lo de Campaña, lo de Darwin. Yo aguanté a Jofre hasta que más no pude, ¿sí me entiendes? Pero hay jugadores que están en el banco, que están cero kilómetros y había que sacar. López no podía sacarlo porque López estaba haciendo su fiesta por la banda, había que rotar esa posibilidad. Inclusive pensé también en sacar uno de los dos volantes de primera línea, pero los vi que había equilibrio y ellos habían entrado a Angulo y habían entrado a eso. Muchas veces no lo hace uno con el hecho de que esté jugando mal, ¿cierto? Lo hace con el hecho de buscar otras alternativas. Y para mí lo de Campaña, lo de Gilson, porque no habíamos hablado de Gilson, pero Gilson, a pesar de que no tuvo fortuna en el centro, nos dio tres, cuatro salidas por ese costado. Entonces era también como el complemento a lo que queríamos. Muchas veces uno que conoce un poco más el grupo, pues no quiere decir que esa sea la solución. A veces salen las cosas. Hubiésemos podido estar hablando de que hoy, de que si Darwin mete esa, que sacó chunga, ¿cierto? Hubiésemos podido estar hablando de otra. Con uno cero nos había servido. Yo pienso que, por el contrario, los cambios a mí personalmente me parecieron que entraron muy bien. Yo pienso que hay que estar más tranquilo a la hora de definir. Y no es trabajo, no es trabajo porque los delanteros trabajan definición, los carrileros, los mismos volantes trabajan definición y no es trabajo. Yo pienso que más que todo estar más tranquilo y saber tomar las decisiones a la hora de definir. Vea que en Río Negro tuvimos la opción de gol más clara del partido, la tuvimos nosotros. Que fue Jofre, la erró, hoy fue lo mismo, la tuvo Darwin, la tuve yo. Y yo pienso que es más estar tranquilo a la hora de definir y saber tomar las decisiones. Yo pienso que es eso. Juan Ignacio Ceballos, del Radar del Sol, y finaliza Gabriel Mera, de Radio Barrista Tricolor. Buenas noches, profe. Jesús, un partido, bueno, en un Deportivo Pasto se ve organizado para romper el esquema defensivo de Alianza Petrolera, pero se quedaron en eso, en solamente opciones de gol. Profe, ¿qué le hace falta a Deportivo Pasto para completar para el gol y llevarse los tres puntos? Y Jesús, ¿qué pasó al final cuando el partido se nota cortado por Alianza Petrolera? ¿Cómo fue ese ámbito dentro de la cancha? ¿Y cómo se lo puede solucionar, lo retroalimentarse para el partido con Alianza Petrolera? Bueno, buenas noches. Yo pienso que, digamos que salgo con la conclusión de que en la parte ofensiva nos falta ese último pase. Ese último pase, o sea, poder hacer un mejor movimiento, poder atacar la pelota en el momento indicado. Llegamos, creamos, pero a veces las pelotas pasan de largo, a veces no tiramos en el centro como, digamos, muy preciso. Creo que eso nos está faltando. ¿Cuál fue la otra pregunta? No. No. Ah, para adelante. No, el equipo en los últimos minutos buscó la opción de gol. Tiramos centros, tiros libres, pelota quieta, remates. No encontramos la oportunidad de concretar el gol, pero el equipo luchó hasta lo último. El equipo se vio luchando hasta lo último, por eso los metimos allá, pelota quieta. Pero, bueno, eso es fútbol y queda más que levantar la cabeza, recuperarnos y ir a Barranca con la mejor disposición y traernos los tres puntos de la mano de Dios. Gabriel Mera finaliza la conferencia de prensa. Buenas noches, Figueroa, Profe Flavio. Uno no puede desconocer todo lo que ha hecho el equipo por ganar, y no solo hablo de este partido, sino de los otros dos. Lo busca, lo pretende. ¿Qué reflexión tiene usted, Profe, o sea, teniendo en cuenta, de este partido, teniendo en cuenta que es el mismo rival dentro de tres días? ¿Qué cosas pueden cambiar en el planteamiento que usted puede hacer, teniendo en cuenta que a esta hora, el domingo, ya estaríamos jugando nuevamente contra Alianza Petrolera? Y a Figueroa, y le hago la pregunta en razón a la situación que usted tuvo allí en el área, yo estaba cerquita, estábamos en la parte gráfica. Todos queríamos que entren, no sé qué es lo que le está pasando a los muchachos, si se aceleran un poquito, si falta un poquito más de calma. La reflexión que usted hace, ¿por qué el balón no nos ha entrado? Bueno, Daniel, ¿cómo está? Un saludo. Digamos que hay que valorar el esfuerzo de los muchachos, no solamente en este partido, sino en los últimos partidos que hemos jugado. La gente ha estado muy atenta, muy concentrada, muy clara en lo que se quiere hacer. Creo que los jugadores que han entrado también nos han dado una mano importante. Hemos hecho una gran campaña, es una gran campaña. Tenemos que estando aquí, uno a veces quiere más, clasifica la final, ser campeones. Todo tiene su paso, nosotros todavía estamos vivos y vamos a seguir luchando por ello. Y ya cuando uno enfrenta un equipo acá y vuelve a enfrentarlo tres, cuatro días, pues digamos que el análisis es más amplio. Tenemos ya un análisis más amplio y seguramente que en la memoria de nosotros tenemos un recuerdo de las características de este rival. No nos puede sorprender, no nos puede sorprender. ¿Cierto? Sabemos que vamos a tener que defendernos, vamos a tener que defendernos, pero va a haber espacio también para poder jugar. Y ahí está también lo de nosotros. Yo siempre les he dicho a ellos que hay un momento en el partido en donde usted pone las condiciones. Y es cuando usted se apodera del balón. Y eso es lo que tenemos que llegar a tener allá en Barranca. Tener la personalidad, tener la inteligencia de saber manejar los momentos de partido. Es una cancha grande, es una cancha grande. Vamos a jugar en una humedad alta, menos mal que es a las ocho y media, que a veces es menos caluroso. Sin embargo, la humedad sí se siente. Yo creo que ya se van a... Ellos también, ellos, más allá de que vayan a jugar de local, como hoy teníamos nosotros la confianza, pues van a enfrentar a un equipo que ha sido buen visitante y que tiene también sus fortalezas. Sus fortalezas y que queremos también seguir ahí en la pelea. Es casi la misma pregunta que ya me habían hecho. No, o sea, como te digo, yo pienso que es más que todo estar tranquilo a la hora de definir. Vuelvo y le digo, no es trabajo porque se trabaja definición. Hasta en todas las líneas, en la defensiva también se trabaja definición de pelota quieta. Yo pienso que es que más que todo hay que saber tomar las decisiones a la hora de definir en el cuarto de cancha y es eso. No es más. Perfecto, les agradecemos mucho al profesor Flavio Torres, al defensor central Jesús Figueroa y les deseamos muchos éxitos en el de venir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!